El Patio, con Manu Tenorio y Víctor Alfaro. ¿Qué tal familia? ¿Qué tal vecinos, vecinas? Bienvenidos a El Patio, El Patio de Sol Radio, con el gran Manu Tenorio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí. El honor es nuestro, como siempre, poder compartir un ratito de charla con gente que aporta. Sí, por supuesto. Como todo el mundo sabe, porque le acabo de empezar esta historia, este podcast de El Patio, que se llama El Patio porque es una palabra muy auténtica, española, muy castiza, muy nuestra. En un patio, por el patio de vecinos, pasa todo tipo de personas. Pasa desde el electricista, pasa la madre del vecino, pasa gente de toda gente. ¿Y tú y yo nos hemos criado en El Patio? Yo he crecido en un patio de naranjo más auténtico, de Triana, que no podía ser más de verdad. El mío era más de asfalto, Manu, de verdad. Ya te digo, yo me caía de la cama y aparecía jugando fútbol en un parque de albero, de tierra de alberos, auténtico. Entonces, bueno, en el patio, en este patio que tú y yo hemos creado, aquí va a pasar gente de todo tipo, pero eso sí, gente que aporte, que nos aporte valor, que aporte algo que realmente nos enriquezca a toda la gente que nos escucha. Absolutamente. Amigos inspiradores, como por ejemplo Juanjo Martín, al que tenemos con nosotros hoy en este capítulo. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos? Muy buenas, equipo. Pues mira, genial. Muy ilusionado de que me hayas elegido para ser una de esas personas de valor. Y bueno, vamos a hoy intentar dar toda la cantidad de valor posible para la gente que nos escuche pueda aprender y ponerlo en práctica. Bueno, yo he pensado en ti, Juanjo, porque yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. Eres un tío que a mí personalmente me ha motivado mucho con tus entrenamientos, con tus pautas de alimentación, ¿sabes? Y te lo curras mogollón. Y realmente toda la gente que te seguimos, pues nos damos cuenta que realmente eres un tío que te lo curras mucho. O sea, me refiero, no eres, con todo mi respeto, ¿no? Pero no eres el típico posturitas que se puede hacer deporte, ¿me entiendes? Pero más que nada para presumir, ¿no? Sino que a ti se te ve que en todas las cosas que vas colgando, tío, hay un pozo de sabiduría y de saber manejar el tema que es impresionante, ¿no? Llevas a ser coach en la sangre. Cuéntanos cómo empezaste, querido Juanjo, a llevar tu manera de ser y de entrenar a internet y a las redes. Vaya, vaya, muchas gracias, muchas gracias. Me tenéis ahí con la estima alta. Bueno, ¿cómo arranca? Pues yo creo que como arrancamos la mayoría que nos dedicamos al tema redes, que es un poco por ir colgando, por casualidad y por ir viendo al final tu estilo de vida, ir colocándolo. Y la gente ves que le va gustando, hay interés, está viendo que hay un nicho en el cual se puede ir aportando conocimiento y vas colocando. Yo, por ejemplo, yo arranqué colocando un poquito el tema de comidas. Luego empecé a decir, jolín, yo quiero dedicarme al tema del fitness porque al final llevo en esto desde los 18 años. Y en esa época tendría, no sé, 35, 36, ya tengo 40. Y dije, voy a llevar a alguien, ¿cómo lo hago? Y decidimos poner por historias, por Facebook creo que fue, de oye, voy a llevar a una persona, voy a llevar sus cambios, su alimentación, su comida y quiero que me deje publicarlo. Y eso lo puse saliendo del centro en el que trabajaba en ese momento. Lo que tardé en llegar a mi casa, que fueron 15, 20 minutos, y tendría cerca de mil mensajes. Y fue como, hola, ¿qué es esto? Y claro, yo al final me pongo a leer y empiezo a sacar ideas claras de la gran necesidad que hay. Una, que la gente quiere comer sano, pero no sabe cómo. Dos, que la gente quiere entrenar, pero no sabe cómo, no encuentro la motivación. Y tres, que al final la gente necesita alguna parte que tienen del carro, ¿no? Como yo digo, muchas veces lo que paga la gente es la motivación, el que estén encima de mí. Y de ahí vi que había una gran necesidad y dije, voy a crear un sistema que englobe todo esto. Y al final decidí empezar a colgar recetas, sobre todo recetas que tengan que ver con alimentos normales, de cualquier supermercado de a pie o tienda de a pie. Y hacerlas muy atractivas. El quitarle ese estigma a la gente de que comer sano es aburrido, es monótono, siempre es lo mismo. A que vean que con ingredientes normales... Manu se ríe, porque es que está en ello ahora. Sí, sí. Bueno, lleva a unos mesecitos. Yo soy un motivado completamente, ¿sabes? Y la verdad es que ya he aprendido, bueno, estoy aprendiendo incluso a dejarme las comidas preparadas e ir sacándolas, ¿sabes? Diariamente, para tampoco ponerme a pensar cada día qué es lo que me toca comer, ¿sabes? Porque es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Tremenda, ¿no? De todas maneras, me gustaría hacerte una pregunta que es una pregunta universal. Muchísima gente que va a solicitar tus servicios viene de fracasar mucho en las dietas, ¿sabes? Porque eso también después mina mucho, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cuáles son los principales errores en los que la gente cae por lo que no le funciona la dieta. Principalmente que les suelen limitar mucho los alimentos. No comas hidratos, no comas fruta, vamos a hacer la dieta D... No plantean un cambio realmente que la gente pueda seguir. Una dieta tiene que ser la dieta mediterránea, la reina por excedencia y todas las que hay. Es la que mayores beneficios tiene y muchas veces tiramos a no solo pescado y ensalada, no solo pollo hervido, no. Hay que buscar a la hora de plantearle a una persona un plan de alimentación, algo que sea fácil de llevar y que lo pueda aplicar en su día a día. Si no es un papel mojado en la nevera, porque la gente no lo va a hacer ni caso. Y la parte importante en la que yo me centro es poner menús muy prácticos y que sean muy atractivos a la vista. Así es como consigues que se cree el hábito. Si a ti no te gusta entrenar, yo te puedo decir el mejor entrenamiento es este cinco días a la semana, hora y media. Ya, pero ¿lo vas a hacer? No, entonces para ti no es ese plan de entrenamiento. Yo creo que poco a poco hay que ir metiéndole buenos hábitos a la gente y luego ya si quieres ir apretando un poquito más la tuerca. Pero de principio es cambiar, que hay la ayuda de cambiar un poquito los hábitos mentalmente y a la hora de hacer la compra, que es para mí lo más importante. Juanjo, yo creo que también quería contrastarlo contigo. Yo creo que también la gente termina fracasando mucho en las dietas, ¿sabes? Porque la gente no entiende que cuando tú quieres perder peso, ¿sabes? Lo primero que tienes que tener claro es que eso involucra un trabajo y un esfuerzo, me refiero. Bueno, el tema de los anuncios y de las empresas de suplementación, en fin, no sé cuánto, siempre intenta venderte el producto mágico para adelgazar y el único producto… Claro, no existen. Claro, y al final esos complementos son súper importantes porque yo también los consumo, pero al final el complemento básico es la voluntad, ¿no? La base de la pirámide primero es, como os decía antes, es cambiar hábitos. Una vez tienes que cambiar hábitos es empezar a controlar un poquito las cantidades. Una vez tienes las cantidades controladas es empezar a controlar realmente las cantidades que tú necesitas. O sea, ya empezamos a pesar la comida. Y con todo esto controlado ya a lo mejor nos podemos empezar a plantear en meter algo de suplemento. ¿Qué pasa? Que no hay espíritu de sacrificio. La gente no quiere hacer cambios. Sí que quiere tener el cambio, pero no quiere hacer el cambio. ¿Y qué busco? El milagro. Es como que la gente lo quiere comprar. La gente lo quiere comprar. Y no se puede comprar. Yo me gustaría, con tu experiencia… Sí, perdón, Juanjo, sigue, sigue. Sí, sí, por eso la gente lo quiere comprar es por lo que se valora y la gente quiere pensar que respeta tanto el tema de una persona que se ve saludable, que se ve sana, que se ve fuerte, que se ve preparada. ¿Por qué? Porque no se puede comprar, no se puede alquilar, no puedes pedirlo. O lo haces por tu cuenta o no vas a tener ningún resultado. Juanjo, con tu experiencia, alguien que ahora mismo nos esté viendo, que nos esté escuchando y que esté en esta situación, que se quiera poner en forma, que quiera mejorar su alimentación… Que tampoco queremos ser atletas, ¿eh? No, definitivamente mejorar nuestra salud y sentirnos felices y cómodos con nosotros. Ese hábito del que hablabas, ¿cuándo se consigue más o menos? Estamos hablando de una semana, de dos semanas, de un mes. ¿Qué es lo más difícil para convertirlo en hábito? ¿Cuánto hay que aguantar ahí? Eso va a depender mucho de la capacidad de sufrimiento que tenga cada persona, pero bueno, al final lo estandarizado son esos 21 días, un mes… Yo creo que una vez pasan las seis semanas, ya se crea un hábito. Tú ya, tus necesidades son otras. Tú, de hecho, ya no le hace falta dos semanas. Te tiras 21 días ni seis semanas. Te tiras dos semanas, dos, comiendo bien y en cuanto te saltas la dieta te sientas mal. ¿Tú lo vas notando, Manu, esto que dices, Juanjo? Sí, no, yo lo vi notando completamente, pero claro, yo creo que lo que pasa es que también lo estoy complementando mucho con el deporte, ¿no? El deporte, ¿sabes? Y últimamente, no sé por qué, me ha dado un giro en la cabeza, que también es muy difícil llevarlo a cabo, pero es que últimamente tengo la habilidad, que no sé de dónde la he sacado, de que pongo el despertador a las seis y media o a las seis y diez de la mañana, abro los ojos y de pronto me voy al gimnasio y me voy a… ¿Todos los días, Manu? Bueno, todos los días no, tampoco, ¿sabes? Pero de vez en cuando sí lo estoy haciendo. Pero lo más fuerte es que te vas al gimnasio y tú dices, va a ser una hora tranquila. De tranquila no tiene nada, tío. ¿Qué va, qué va? Está lleno. Está impresionante. O sea, me refiero, tengo que meter el coche en el aparcamiento, tío. No se puede aparcar en la puerta, o sea… Es una buena señal, hay más gente concienciada que nunca. Y cada vez la gente va más motivada y tal, ¿no? También es cierto que tenemos aquí al lado el verano y la gente ya se ataca un poco. Están pensando en el bañador. Claro. Juanjo, ¿hace falta ir al gimnasio? ¿Desde casa se puede también hacer algo, se puede hacer ejercicio o en la calle? Cuéntanos. Lo primero y más importante es tener ganas. Si tú tienes ganas y consigues un plan que se ajusta a tus necesidades, se puede hacer. Ni hace falta estar una hora entrenando, ni hace falta tener material. Hoy en día, fíjate, te vas a un parque y la gente está haciendo calistenia. Oye, te pones una mochila en la espalda y puedes boterte el astre. Con goma puedes entrenar, con motillas de agua puedes entrenar. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho a que sin material se puede entrenar. El músculo final no va a entender si hay 20 kilos a los lados o si hay una goma. Va a entender de que tiene que esforzarse por superar a lo que tú le estás demandando y va a crecer en base a eso. Pero no es necesario. Está muy lejos de ser necesario. Igual que es que yo solo tengo media hora. Es que no saco tiempo. Yo el otro día un cliente me dice, no saco tiempo. Y digo, saca el móvil. Pon el tiempo de uso del móvil. 9 horas diarias. ¿Cómo puede ser? Tremendo. De locos, de locos. O sea, la dependencia que estamos cogiendo con el teléfono es tremenda. O media hora no. Pasa que las preferencias son otras y el sacrificio evidentemente no es lo mismo estar haciendo así, carrusel, viendo redes sociales, que liarte a hacer un entrenamiento. A no ser que te vean a ti, Juanjo, a no ser que te vean a ti, que entonces te motiva. Me tienes que decir cómo generas tanto contenido de calidad sin repetirte. O sea, porque a mí me parece que eso requiere un trabajo y un esfuerzo de verdad que no está valorado. Es un trabajazo. Al final, yo, bueno, ahora ya no, porque ahora ya tengo un restaurante y un gimnasio, pero antes que solo estaba dedicado a redes, la gente me decía, pero bueno, tú vives súper bien. Si no trabajas y no trabajas, tú sabes lo que he llegado a un punto en el que dices, ¿qué hago ahora? Porque encima a mí no me gusta ser el entrenador circo, ¿vale? Que cogen una kettlebell, una goma, un bosu y se pueden hacer malabares. No, no creo en eso. Al final intento que todo el contenido que ponga sea adecuado a que valga más. Es la recompensa que inventaron la innovación. Claro, invéntate algo. Ahora vete viendo qué pones, qué no pones. Por eso al final llega un punto en el que dices, me quedo sin ideas. Luego yo creo que lo que hacemos todos muchas veces es inspirarnos en otra gente que se dedica a lo mismo que nosotros. Ir captando ideas e ir viendo. Pues hoy entreno en un parque, hoy en la playa, hoy con una goma, hoy en casa. Pero es muy, muy, muy complicado nutrir. Lo que no tiene que ser tan difícil es, a nivel personal, cómo estructurar tu entrenamiento. Por ejemplo, no creo ni creo que sea eficiente cambiarlo cada semana ni cada 15 días. Incluso muchas veces cada mes. Lo ideal sería así cuatro o seis semanas. Es lo ideal a nivel ya personal. Para estar adaptado, mover cargas y realmente sacarle partido a una rutina. Bueno, Juanjo, déjanos que te contemos a ti y a todos los espectadores y a todos los oyentes del patio de Sol Radio que tenemos un patrocinador al que le queremos dar las gracias. Por supuesto. Que es el glutatión, el glutatión que es totalmente natural y que es el más potente antioxidante que hay en el mercado. Es de ibérica natural y precisamente para la gente deportista le viene maravillosamente bien porque ayuda muchísimo también a la gente que sufre migrañas, que tiene problemas de cicatrización lenta, de colon irritable. Los fumadores, que ojalá que dejen de fumar hablando de salud, pero mientras tanto que busquen, que busquen el del punto verde. Lo recomendamos. Glutatión reducido liposomal de ibérica natural. Que hay un teléfono ahora mismo en pantalla. Que quien quiera que eche un empresario que llame y que lo pida, que lo mandan a casa. Claro que sí. Aparte nos sirve también para apoyar este podcast tan maravilloso que hemos empezado con tanta ilusión. Efectivamente. Bueno, pues seguimos hablando. Estamos con Juanjo Martín para quien se acaba de incorporar ahora mismo porque recordamos que esto se está emitiendo en Sol Radio y luego lo vais a poder escuchar en vuestra plataforma de audio favorito o también en YouTube. Juanjo, aparte de Juanjo Marfer en Instagram, como decía hace un ratito Manu, tienes también un perfil de esas recetas sanas. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ir echando un vistazo a todo eso que vas preparando día a día? Ahí lo pongo en el método en forma. Es una cuenta que al principio se creó para entrenamiento y dieta y recetas, pero al final ahora se ha quedado método en forma para recetas y ya Juanjo Martín para el tema de entrenamiento. ¿Y cuál es la comida más importante del día? Voy a autorresponder, perdóname. Siempre han dicho que el desayuno. ¿Tú a las seis y media, Manu, tú desayunas antes de ir al gimnasio o no? Tú sabes lo que pasa es que yo ya he hecho todos los métodos por hacer, sabes lo que he hecho y por hacer, ¿no? Entonces yo la verdad es que creo en una dieta equilibrada, ¿sabes? Sobre todo yo donde suelo cometer siempre el error garrafal es que cuando llega la noche me como un caballo vuelta y vuelta. El vinito. Y el vinito, ¿sabes? Para bajar las revoluciones, claro, la sangre se va al estómago y ya duermes bien. Si no, estoy dando todo el día vuelta a la cabeza, sea por la noche. Pero creo que al final es un orden correcto de las comidas para llegar sin ansiedad a la noche, ¿no? Juanjo, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Hay que desayunar? ¿No hay que desayunar? Cuéntanos. A ver, vas a desayunar siempre porque el desayuno es lo que rompe el ayuno. O sea, es la primera comida que tienes después de un largo ayuno, después de unas cuantas horas sin comer. ¿Vale? Por lo cual, la primera, para mí, en cuanto a rendimiento y mejorar el rendimiento, la comida más importante del día es la de después de entrenar. Porque es la que viene de un proceso catabólico, que es la destrucción de los alimentos, músculo y demás. Y luego el anabólico es la comida post-entrenamiento. Si entrenas por la mañana, pues mejor. ¿Que tú por la mañana te levantas y no tienes hambre? Pues bueno, cuando tengas ganas de comer, come. Pero sí que es verdad que para mí la más importante en cuanto a rendimiento es esta. Y después, en cuanto a no entreno, pero como, pero como, evidentemente, como, ese desayuno, esa primera comida del día es la más importante. Al final vienes de estar vacío prácticamente y es importante porque al final el cuerpo necesita esas proteínas para funcionar. A nivel cerebral también es muy importante, ese glucógeno, esas grasas, es la más importante, evidentemente. Pero no con el objetivo de, y es que yo por la mañana no me entra nada. Ya, pero es que el desayuno no es que tenga que ser de seis de la mañana a ocho de la mañana. El desayuno es cuando tengas hambre, ¿vale? Ese momento, yo tengo muchos clientes que por la mañana no desayunan. Se toman un café y tiran, ¿vale? Si lo importante, la base de la pirámide es, primero, cubrir tus necesidades calóricas. Segundo, las calorías. Y tercero, a lo mejor puedo meter el timing. O sea, en qué momento como o cuántas comidas hago. Pero lo primero es comer sano. Después de comer sano, calcular cuánto tienes que comer y llevar ese control. Y después ya el momento en el que lo meto. Claro. El otro día, Manu, echando un vistazo precisamente al Instagram de Juanjo, de Método en Forma, vi una cena que me gustó que te la veía copiar. Era un cuenquito, claro. Lo primero que me llamó la atención fue el cuenquito. Que dije, esto es importante para la cena. Que no sea un plato hondo. Que no sea un barreño, ojo, eh. Importante, eh. Y que sea la medida, ¿no? Claro. Que sea la medida. Pero me apeteció. O sea, conseguiste que me apeteciera. Tenía papaya, tenía aguacate. Le pusiste al final unas semillitas de no sé qué. No recuerdo qué más tenía, pero dije, jo, esto es... Semilla de sésamo. Semilla de sésamo. Era apetecible y era poquito, que era un poco lo que decía antes Manu, ¿no? Claro, si abrimos el frigorífico, sacamos el queso, sacamos el membrillo, sacamos el chorizo, sacamos no sé qué, apaga y vámonos. Claro, es que lo que pasa es que no puedes pretender perder peso comiendo lo que te dé la gana, ¿sabes lo que te digo? O sea, en la vida, si quieres alcanzar alguna meta, tienes que luchar, tienes que sacrificar algo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, si quieres perder peso, tienes que tener un déficit calórico, como se suele llamar, y hay muchas cosas que te la tienes que... Tienes que acostumbrar al cuerpo, a esa cena ligera, ¿no? Supongo que por lo menos te la tienes que ordenar, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces puedes estar haciendo una dieta ordenada, que no tiene por qué ser sufrimiento, ni mucho menos, y a lo mejor puedes tomarte alguna libertad el fin de semana, ¿no? Claro, al final la clave está la dieta flexible, que se llama, que por lo menos el 80% de tus comidas de la semana sea lo que te toca o sea saludable, y que si luego llega el día que venga la comida, una cena, un almuerzo, lo que sea, que se salga dentro de esos estandartes saludables, no va a pasar nada, porque tu cuerpo realmente no se va ni a enterar. Pero claro, si es 50-50, no vas a mejorar. Y ya si son todas las comidas, pues imagínate. Lo que hay que tener claro es que la tan famosa frase hecha de haciendo lo mismo, esperar resultados distintos, no va a suceder. O sea, o cambias ese patrón y te educas a empezar a comer saludable. Que la compra sea saludable. Uy, perdón. Que la compra sea saludable y que solamente los caprichos te los des fuera de casa, ahí tienes mucho ganado. Porque yo, por ejemplo, tengo en mi casa, me lo voy a inventar, una caja de galletas, me la voy a comer. Y me dedico a esto. Tienes una voz ahí que te llama desde cualquier punto de la casa que dices, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Por eso lo mejor es no tenerlo en casa. Totalmente. Una cosa, Juanjo. Si Manu y yo te invitamos mañana a tomar unas cervezas y a bailar un rato, ¿qué cenamos? ¿Qué hace una persona que está comprometida con la buena alimentación cuando le toca el tiempo de ocio? Tomarse ese día libre, ¿no? Vienes, si te invitamos Manu y yo, vienes. Bueno, esa puede ser una opción. Cerveza seguro que yo no, porque no me gusta. Yo realmente alcohol no es raro que beba. Pero bueno, yo por ejemplo, yo que me pediría en el caso de irme con vosotros a cenar. Fritos no, rebozados tampoco, así que a lo mejor sería, pues sí, a lo mejor un agua con gas, una Coca-Cola cero, sería lo que puedo llegar a tomar. Es lo más habitual. Y luego, pues oye, el típico pulpo a la brasa con su puré de patata. Un carpaccio. Puede ser una buena carne a la piedra. Puede ser un buen pescadito con sus verduras, con sus patatas y tal. Al final, no creáis que yo como raro, lo único que dejo de comer o aparto mucho son esos fritos y esos rebozados. El resto, un guiso no tiene por qué ser malo. Si algún día me apetece un postre, pues tampoco pasa nada. Lo que sí que es, intento comer dentro de lo amedio de lo posible, bien, ¿vale? No tiene que ser a la plancha, hervido, sin... No, 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 el comer sano también tiene que ser un poco variado y equilibrado. Juanjo, y yo tengo dos o tres preguntas que me gustaría hacerte. A la gente que le gusta el queso, ¿cuál es el queso que tú crees que es más aconsejable porque tenga menos nivel de calorías? A ver, aquí os va a extrañar, ¿eh? Porque realmente, a nivel nutricional, a nivel alimento completo, es un queso entero. Es un queso con su grasa, sin nada de light, ni nada. Es un queso entero porque te va a botar esa grasa buena, esa proteína buena, esos fermentos buenos, y es un alimento que te va a saciar mucho más y vas a disfrutar mucho más. Porque al final te vas a comer algo que no es que es light, es que es un queso fresco, ya. Va a tener menos proteína, si no va a tener esa grasa, va a ser menos saciante, no lo vas a disfrutar igual. O sea, un buen queso... Yo, de hecho, lo que me compro es un queso curado, ¿vale? Yo es una cosa que disfruto, me cojo una cuñita, como me cojo de una cuña dos o tres láminas, y me las cojo muchas veces mientras que estoy preparando la cena. Eso te da una saciedad brutal. Que eso muchas veces, yo cuando llevo acaso con mucha hambre, es lo que hago para picar, para luego no volverme loco a la hora de comer. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que a mí me da la sensación de que a muchos productos de los supermercados, cuando le ponen el apellido light, ¿sabes? Es la excusa perfecta para subirlo de precio, para ponerlo más caro. Para el vendedor, sí, y para ti, para comer más. Ah, esto no engorda. No, ¿qué va? No va a engordar. A engordar, si no hay igual, parecido. Y si encima le estás metiendo más cantidad, pues ya, mira, ya pagué, vámonos. Una cosa light, esa es lo que se le atribuye, que tiene un 30% menos o de grasa o de azúcar, ¿vale? Pero no quiere decir que no te aporte calorías y no quiere decir que eso no te vaya a engordar. Juanjo, volviendo al quesito. ¿Con pan, sin pan, qué hacemos con el pan? ¿Qué hacemos con el pan? ¿Por qué vamos a quitar el pan? Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué te quitan el pan? El pan, ¿por qué lo relacionamos con un producto no a tener una dieta? A ver, yo... No tiene sentido. Yo te digo mi problema. Yo tengo el problema con el pan que soy mucho de cuchara y yo me como media barra sin darme cuenta. Juanjo. El problema viene en el exceso. Como la vida misma. El problema viene en el exceso. Tú al final... Pues mira, vamos a... Va a ir un poquito a la primera pregunta que me has hecho. En cuanto a las dietas. Si a una persona que le encanta el pan y yo se lo quito y le va a ser muy complicado llevar la dieta, no la vas a mantener. Y el día que coma pan va a devorar. Es mejor meterle un pan de calidad, a lo mejor en el desayuno o para acompañar en algún almuerzo, en alguna merienda, que él se sienta mejor y mentalmente más tranquilo que decir, no, no puedes comer pan. Ahí viene el problema. No puedes comer pan, no puedes comer arroz, no puedes comer patata, no puedes comer... Casi siempre te quitan el hidrato. Y eso es un error. Todos los nutrientes tienen un efecto en el organismo y son necesarios. No tienes que quitarlo. Lo que tienes que buscar es ese equilibrio de calorías en cuanto a tus necesidades. Pero pan no tiene... A ver, si te hacen un guiso de legumbre, patata y tal, pues hombre, no es lo ideal meterlo. ¿Meterlo dónde? Pues eso, con el queso, con un embutido, con unos huevos, que son esa fuente de proteína buena a la que le puedes acompañar ese hidrato. Otra pregunta que muchas veces no se sabe es vosotros sabéis diferenciar los alimentos que son encasillados en proteínas, en hidratos y en grasas. Porque esa es la base de todo. Y de ahí ya, si queréis... Efectivamente. A mí no me habían dicho que me iban a hacer un examen hoy. Bueno, eso a través de tu web realmente podemos poner las pilas porque precisamente es que eso habitualmente la gente de a pie no lo conoce como natural. Pues vamos a animar a la gente a que se mete en su web. Sí, sí, por supuesto. Os lo voy a poner fácil porque quiero que es de mucho valor y es muy, muy, muy fácil de encasillar. ¿Vale? Para así a la hora de elegir un plato y decir, vale, tengo mi razón de proteínas, de hidratos y de grasas. Y con eso me quedo, ¿vale? De cómo elaborar un plato saludable muy, muy fácil. Las proteínas son de lo que ha tenido vida, de lo que tiene vida de lo que ha tenido vida. O sea, carnes, pescados, huevos, lácteos, ¿vale? Tú antes de pensar dices, vale, esto ha tenido vida. Sí. Qué bueno. Esto es proteína. A grandes rasgos. El hidrato, lo que viene de la tierra. Pues los cereales, el arroz, la patata, la legumbre, lo que viene de la tierra. ¿Vale? Es muy fácil. Lo que corre y vuela, proteína. Lo que está sembrado, hidratos. ¿Vale? Ya tenemos las dos partes importantes. Por fin. La grasa. La grasa es un poquito de los dos mundos, porque la grasa puede venir de pescados azules, salmón, sardina, atún y puede venir de la tierra. Aceituras, aguacates, frutos secos, aceite de oliva. ¿Vale? Yo creo que a grandes rasgos con estas pautas, que es así de fácil, podemos saber un plato equilibrado. Qué maravilla. Juanjo, gracias, porque por fin me he enterado del tema. Ya no voy a tener la duda más. De todas maneras, recordemos la página web de Juanjo Martín, diéndonoslo para que te echemos un vistacillo y te sigamos. Y creo, Manu, que lo estábamos hablando hace un ratito tuyo fuera de la antena, que aquí el señor se nos hace tiktoker también, ¿no? Sí, por supuesto, ha generado, está desarrollando un nuevo tiktoker, lo tengo que seguir porque yo el tiktoker no lo practico mucho, pero también está ahí liado con el tiktok y seguro que es una maravilla porque ya en el Instagram hace un trabajo enorme y también Alcira creo que se está montando, está montando algo importante, ¿no? Sí, la página web que siempre ha sido mi negocio principal es tiendametodonforma, tiendametodonforma.com ahí pues la gente ya pues la que me contrata para el tema de asesoramientos tanto a nivel nutricional como de entrenamiento. Luego de ahí, yo siempre he sido mi negocio principal y hace un año, de hecho en un mes, ahora un año que he inaugurado, hace pues eso, año y medio por ahí decidí voy a montar otro negocio, voy a sacar mi Word de una cesta y voy a montar otro. Pues nada, Juanjo, quería que nos comentaras un poquito de ese pedazo de proyecto que empezaste en Alcira hace escasamente un año. Pues sí, mira, aquí de hecho en un mes haré un año que inaugure el local y es que decidí salirme un poquito del tema online y voy a buscar un local físico y voy a poner un poquito más mis conocimientos a funcionar y sobre todo no tener todos los logos en la misma cesta. Y cogí un local de unos 200 metros y lo he dividido. En una parte tenemos un sistema de entrenamiento que llevo ya muchos años queriendo implantar que es que en una misma hora de entrenamiento trabajamos lo que para mí es la base de la salud, la fuerza, la resistencia, la coordinación y la elasticidad. Tenemos media hora en la que trabajamos el entrenamiento de fuerza, luego mediante un saco de boxeo que hacemos unas coreografías y trabajamos la parte del cardio y la coordinación. El cardio que al final no te apurre, no se hace muy duro porque es muy divertido y luego viene la parte del estiramiento. Si lo que consigo es tener un sistema lo que para mí es saludable. Y luego en la otra parte del local hice un poke, un poke todo de comida sana, libre de azúcar, de salsas, o sea, lo que es de verdad saludable. Qué maravilla. Y nada, llevo aquí un añito y estamos aquí en la calle Requena 46 y la verdad que muy contento. Todo el que viene a entrenar es como ¡guau! Esto es una pasada. Bueno, al final intento que aunque vengas a entrenar lo haces divertido, lo haces entretenido, lo haces... Sí. Es un entrenamiento completamente guiado porque lo primero es aprender la ejecución de los ejercicios y luego ya nos centramos en la carga pero sobre todo me gusta ser cañero, divertido, picar un poco, oye, bájale carga que te has pasado, oye, no te vengas arriba y métele algo de peso que está flojito hoy. O sea, me gusta esa parte de coaching que es importante, Yo creo que la gente cuando contrata un entrenador personal o algo así paga también voluntad el que estén encima de mí y que tienen un poquito del carro. Sí, de hecho, mira, es muy importante el tema del coaching como tú estás comentando porque con el tema de las dietas y tal, ¿sabes? Y el cambio físico y toda la historia y con el tema del WhatsApp, ¿sabes? Tener a un coach, tío, que te está motivando, que te está animando, que tú sí tienes una duda porque estás en la calle y no sabes si tomarte un vino o una cerveza y le preguntas qué es lo que más aconsejable y te pregunta y tenerlo ahí y que te motive y que te anime y tal, tío, es que de verdad es un valor que es que no tiene precio. Yo lo he vivido, sé lo que es, tío, y no es lo mismo como tú estás solo ahí, ¿sabes? Haciendo la dieta porque te motiva, te vienes arriba y consigues avances, ¿no? Y que sabes que tienes que rendirle cuentas a alguien, que eso también es importante. Oye, por cierto, tío, cuando estés por aquí por Madrid o yo estés por Alcía, tenemos que grabar unos vídeos entrenando, tío, eso tiene que ser así. Hombre, hombre, tú cuando vengas por Valencia, Alcía a lo mejor es más complicado, pero por Valencia avísame. Claro que sí. Yo, claro, te vienes aquí, hacemos algo y yo cuando tenga pensado ir, que quiero ir a una charla ahora en junio seguramente, te aviso y nos vemos. Yo sujetaré la cámara, os pienso sacar muy guapos. Tú miraré, yo miraré. Y aplaudiré. Juanjo. El que venga tiene que currar. Bueno, algo, algo, venga, va. Juanjo Martín, ha sido un honor, un gusto, gracias por vestirarnos un ratito, que sabemos que tienes una agenda brutal y el patio de Sol Radio es tu casa. Muchas gracias por pasarte por aquí por el patio un ratito. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Juanjo. Muchas gracias, un abrazo. Manu, nos vamos al patio a jugar al fútbol, porque hay que hacer algo de ejercicio ahora. Unas pataditas, vamos a hacer unas pataditas. Como cuando éramos críos antes de ayer. Claro que sí, el otro día. Familia, hasta otro capítulo. Adiós. Adiós. El patio con Manu Tenorio y Víctor Alfaro.